Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente creo que estamos, sí, como lo ha señalado el Ministro de Salud de la Nación, ante un hecho histórico. Yo no quiero hablarles como Presidenta hoy, quiero hablarles como ciudadana y como exlegisladora. Como exlegisladora, me decía Daniel, que en ambas cámaras salió por unanimidad la ley, pero me imagino lo que debe haber costado en el Senado. ¿Por qué? Es muy simple. No, 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 tiene su explicación funcional. En las provincias están representadas en el Senado. Hay provincias que tienen una fuerte producción tabacalera y siempre fue más difícil en el Senado por el precio específico, porque, además, ¿cómo funciona el Senado? Como hay, digamos, promociones regionales, te apoyan a las tabacaleras, a los del sur con el gas, o sea, es siempre un cúmulo de negociaciones absolutamente legales, constitucionales y lógicas en el juego político y, fundamentalmente, en una estructura de carácter netamente federal, como dice el Senado de la Nación, donde las provincias tratan de que no se afecten las actividades económicas. Por eso, la primera cuestión que tenemos que aclarar es que esto no va a afectar y por eso pudo sancionarse una vez que se pudo convencer, persuadir, de que realmente no había una afectación económica. Afortunadamente, la mayor producción de tabaco de la Argentina es exportada, con lo cual realmente no estamos atacando ninguna actividad económica, no se pierde ningún puesto de trabajo en ninguna provincia argentina, con lo cual esto es importante recalcarlo también. Tenemos la obligación de hacerlo. Eso es como legisladora. Les quería hablar también como ciudadana o como mujer o como conversa, porque yo durante muchísimos años fumé dos atados de cigarrillos por día. Y mi compañero llegó a fumar cuatro. ¿Vos, Alicia? Dos. Tres. Alicia, tres. La familia venía mal. Veníamos mal. La primera que dejó de fumar fue Alicia. ¿Año? ¿19? No me acordaba. Ella dejó de fumar cuando asumimos en la Municipalidad de Río Callegos, año 1987. Yo dejé de fumar un 31 de diciembre de 1988 a las 12 de la noche. ¿Sí? Esto fue porque un día charlando con Julio De Vido, Julio De Vido me cuenta que él había dejado un 31 de diciembre y yo me puse que tenía que dejar ese 31 de diciembre. Fumé ese mismo día, inclusive el 31 de diciembre, uno atrás del otro. Y apagué mi último cigarrillo ese 31 de diciembre de 1988 y nunca más volví a fumar. Les cuento que esto fue unos meses antes de mi primer candidatura como legisladora, que era el 14 de mayo de 1989, con lo cual todos hacían apuestas. Esta no aguanta porque, ¿te imaginás? Previo a una campaña electoral, reuniones políticas, que cigarrillo uno detrás del otro. Esta no aguanta. Aguanté. Siempre que me he propuesto un objetivo, nunca me he desviado. Nunca me he desviado. Aguanté. Y acá estamos. Y cuatro años, cuatro años más tarde fue, ¿no es cierto? Cuatro años más tarde, por ahí también es de salud. Y cuatro años más tarde dejó de fumar él que tenía, que él además fumaba de una manera que no tragaba el humo, lo expelía todo. Entonces, vivía envuelto en una nube de humo, los dedos amarillos, porque cuatro atados de cigarrillos, los dedos amarillos, el olor en la ropa, muy terrible. Pero quiero decir algo de lo que también significó, no sé si habrá tenido algo que ver, porque recién escuchaba a Mansur decir que afecta los hábitos reproductivos también, la reproducción de las mujeres. Yo perdí un bebé en el año 84. Debo decir que durante el embarazo de Máximo a mi hijo jamás toqué un cigarrillo, nunca, jamás. En ese sentido, disciplina prusiana, desde supe que estaba embarazada, nunca más toqué un cigarrillo hasta que nació, cuando nació. Y Máximo se acuerda además, con mucha vergüenza que me da, que yo lo mandaba a comprar, cuando era más chico, los atados de cigarrillos al kiosco, sí, debo confesarlo. Pero, referido a esto, yo perdí un bebé en un avanzado estado de gravidez, seis meses, no era como ahora, que la neonatología te salva a los chicos, en aquel momento no estaba tan adelantada la ciencia. Y perdí un varón en el año 84. Y la verdad que intenté, durante cinco años y más también, quedar embarazada y no quedaba embarazada. Dejé de fumar, les decía, el 31 de diciembre de 1988, y en el año 1989, aproximadamente noviembre, quedé embarazada de quien hoy es mi hija Florencia. No sé si habrá tenido que ver, Mansur, pero bueno, está en la estadística de probabilidades. Digámoslo, lo cierto es eso. Así que, realmente, estamos muy contentos, porque además, les debo decir algo, con la furia de las conversas, porque las conversas cuando dejan se ponen terribles, me molesta que fumen, estoy tratando de persuadir a dos personas que amo, a dos personas que más amo en el mundo que dejen de hacerlo, con poca autoridad moral porque me dicen, vos en nuestra edad fumabas. Pero bueno, estoy absolutamente convencida de que voy a lograrlo también eso en algún momento. Pero realmente, creo que hay un respeto en esta norma. No es solamente una cuestión de cuidado de la salud, Daniel o Juan. Estamos ante el respeto al otro, de no hacerlo fumar si no quiere. Es también una norma, yo digo, de respeto a los demás, de respeto al prójimo, porque es cierto, cualquiera puede fumar. Bueno, puede fumar en su casa, puede fumar en la calle, pero no hay derecho a que en un ambiente cerrado, donde otros no lo hacen y lo sufren, tenga que estar soportando eso. Así que yo también la veo no solamente como una cuestión de salud, que por supuesto es la más importante, sin lugar a dudas, sino también de respeto al otro. Y yo creo que en la multiplicidad de organizaciones sociales, las ONG, yo creo que también hay un objetivo que tiene que ver no solamente con la salud, sino también con eso del respeto al otro. Porque es característico de aquellos que se agrupan para lograr un objetivo que quieran y que se les respete su voluntad y que se les respete su decisión. Es respetar la decisión del otro y no involucrarlo en la decisión propia, que bueno, que puede ser nociva para uno mismo. Así que realmente quiero felicitar a todos los que han tenido y a todas las que han tenido participación en este feliz final de esta ley que nos coloca un pasito más adelante en un país más saludable, en un país mejor. Enhorabuena y felicitaciones a todos y muchas gracias.